La temporada ciclística sigue su avance en el país. Ahora el turno es para la segunda Gran Clásica del año, la Vuelta a Antioquia. Evento para el cual los principales equipos de Colombia se alistan con sus mejores corredores. Serán cuatro días con una contrarreloj, un circuito y dos etapas en línea. Uno de los aspirantes es el Coldeportes Claro, que tendrá como jefe de escuadra a Camilo Gómez, quien ganó esta carrera en 2014. Otro favorito es el UNE-EPM, que ha dominado la temporada, llevándose la Vuelta al Valle y la clásica Anapoima con Óscar Sevilla, y la reciente clásica Fusagasugá, donde aplicó la misma medicina. Pero esta vez el corredor elegido para encabezar a la escuadra antioqueña fue Fabio Duarte. El GW Shimano es otro que se destaca, con la inclusión de Eduard Díaz, corredor que hará parte de la Selección Colombia que competirá en el Panamericano de Ruta en Venezuela a partir del próximo 19 de mayo. Muy contentos, hemos traído una preparación muy buena después de la clásica de Fusa. Ahora la Vuelta a Antioquia, termino de correr la Vuelta a Antioquia y ya viajo hacia el Panamericano. Esperamos dar lo máximo en esta carrera, obtener los puntos para el Tour de la Avenir y por qué no ser convocados para el Tour de la Avenir si Dios quiere. La Vuelta a Antioquia comienza mañana miércoles con una etapa de 114 kilómetros entre Santa Rosa de Osos y Santa Fe de Antioquia.